¿Qué es el área de género? En Jujuy, en distintas provincias, donde la cual hemos capacitado a promotoras de género, para que podamos saber cuáles son sus derechos, hemos empezado a empoderarse más, también en la tierra, porque hay muchos maridos que no querían hacer agroecología, querían seguir trabajando con agrotóxicos, es lo más importante cuidar nuestra tierra, cuidar nuestros territorios, como nosotras, porque si no la tierra se arruina, así como la mujer maltratada, golpeada, no puede dar frutos, y lo mismo, o sea, tratamos de hacer eso, de identificarse como nosotras mismas a la tierra. En pandemia nosotros hemos hecho ese refugio de mujeres, donde la cual hoy en día ya había dos casos, donde la cual estaban ya las compañeras ahí, que tienen cocina, tienen la cama, tienen todo como una casa, una vivienda. La verdad es un orgullo poder seguir transformando todo, que estamos tratando de avanzar el área de género aún más, con distintas organizaciones, con nuestras compañeras que denuncien, que no se callen si alguien está pasando un tema de violencia, o cualquier situación. Para nosotros estamos para la disponibilidad para ayudar a las compañeras, no estamos solas, estamos organizadas y juntas venceremos.